El joven nadador gaditano Manuel Escobar del Bahía de Cádiz fue el más rápido en la segunda travesía Rivera-Cas, organizada por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas de Ceuta y el Real Club Náutico-Cas. El ganador llegó a meta con una ventaja de 23 segundos sobre el segundo clasificado, Manuel Pastor. Cerca de un centenar de nadadores participaron en esta segunda edición de una prueba que quedó cancelada el pasado año por la pandemia. Sobre la distancia de 1.200 metros, los nadadores tomaron la salida en la playa de la Ribera para, tras cruzar el foso de San Felipe, llegar a la meta situada en la darsena del Cas. Con corriente a favor, fue una prueba muy rápida en la que el joven Manuel Escobar, que ha venido a Ceuta a cursar estudios universitarios, tomó la ventaja suficiente como para salir del foso de San Felipe con todo a favor para imponerse, como finalmente sucedió. Para ser algo de aguas abiertas era un poco de sprint y yo, bueno, la primera vez que participaba y he estado ahí con los nervios, tenía bastante ilusión, pero vamos, ha sido muy bonita, el agua estaba súper limpia, muchos peces, no sé, ha sido una experiencia, me ha gustado la verdad. He venido aquí para estudiar enfermería y el otro día fui a preguntar al caballo y me dijeron que había una travesía y me apunté ahí a última hora y sí, la verdad que para la primera vez que la han dado va a ser un bonito recuerdo. El joven gaditano cruzó la meta con un crono de 12 minutos y 30 segundos, 23 segundos menos que Manuel Pastor, vencedor hace dos semanas de la travesía nado vuelta a Ceuta. El tercer clasificado, Miguel Ramos Martín, invirtió 13 minutos. El primero en la clasificación con traje de neopreno fue Juan Maldonado con un tiempo de 13'33. La clasificación femenina la lideró Lara Gallardo, seguida por María Foncubierta e Irache Soler. El primero en la clasificación con traje de neopreno fue Juan Maldonado con un crono de 12 minutos. La clasificación con traje de neopreno fue Juan Maldonado con un crono de 12 minutos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.